Celebramos nuestros bodos de hielo a la familia Dominguina. Bienvenidos. El camino de la gloria que espera Dominguina. La luz del santo patrón te iluminará para siempre por doquier brillará en tu mente. Recordando por siempre al maestro, el doctor Danilo de la Cruz Morena. Permítanme iniciar con estas palabras que están acuñadas en nuestro ínimo Dominguino. Como se dio de humildad, de nacidad y ejemplo del maestro de Perú. Frases que cada momento van creciendo en la vida, en la mente y en el corazón de nuestros dominios. Que nos fortalecen a seguir firmes en las mejores decisiones a favor de nuestros educados. Cada institución educativa, fundada en cada rincón pujante de nuestra vida. Están logrando ganar un espacio muy importante como líderes en su distrito. Con mucho esfuerzo, mística e identidad. Con los gigantes de cada institución de nivel inicial, de primaria y de secundaria. Los jóvenes de hoy, mañana y de siempre. Quienes serán los futuros profesionales que harán grande nuestro país. Gran familia Dominguina. Hoy nos sentimos felices. Con mucha algarabilla de llegar a esta celebración central. Porque hoy estamos de fiesta al cumplir 16 años de experiencia frente a niños y jóvenes con grandes aspiraciones de surgir y ser orgullo de sus padres. Todo eso es gracias a ustedes por creer, confiar en esta joven institución. Quien a través de sus maestros forjará grandes hombres para el mañana. Santo Domingo, el predicador, les agradece y que vean perdida su confianza en la formación de valores en sus hijos. Principios y una canción que se imparte en las aulas de Santo Domingo, el predicador, en Pasador School. Hoy, llegamos al final de esta Semana de Talentos, que empezó el día lunes 12 de octubre, con una serie de actividades artístico-culturales y académicas. Que es la característica de nuestra inclusión, como por ejemplo, los concursos de periodos murales, la visita del Santo Patrono a los hogares de nuestros dominguinos, la romería al Cementerio del Ángel para visitar a nuestro fundador, el doctor Landero de la Cruz Morena, los simulacros tipo examen de admisión de universidades nacionales y particulares, de fuerzas armadas y policiales. Que el día viernes, el gran concierto musical en inglés. Cada uno de estos eventos pudo ser factible gracias a la magia de la tecnología, que ha puesto nuestra institución al servicio de cada hogar dominicano, mediante las diversas plataformas educativas, que nos permite hoy en día llegar a sus hogares a través de esta ventana. Le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a nombre de nuestra directora del Colegio Santo Domingo El Pregado, a nombre de todos los maestros de nuestra institución, a nombre de cada uno de ustedes, padres de familia, a nombre de cada uno de nuestros invitados, que el día de hoy a través de esta ventana nos permite estar junto a ustedes a través de esta pantalla online, que compartiremos este gran día por el décimo sexto aniversario con ustedes. Gracias, familia dominguina, ser caritativos y poseer pobreza voluntaria, es el legado que nos dejó Santo Domingo de Guzmán. Por ello, vamos a presenciar la Eucaristía y la Liturgia de la Palabra, a cargo del Reverendo Padre Víctor Patión, de la Congresión de los Santos Apóstoles, de Lima, misa en honor a nuestro santo, un patrón de guía, y es el mando amigo de los maestros, un homenaje al donador del consorcio, el doctor Domingo de la Cruz Morena, exactamente por los 16 años de vida institucional, de Santo Domingo el Pregador, de mi pasado. Adelante, Padre Mario, con la Eucaristía, por nuestro universo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, está en contra de ustedes. Con tu Espíritu. Luego de los días, queridos hermanos, hoy celebramos esta Eucaristía, en acción de gracias, por los 16 aniversarios, de la institución educativa particular, Santo Domingo el Pregador, 16 años formando a la niñez, a la juventud, 16 años formando líderes, y 16 años promoviendo la investigación, promoviendo la cultura. El Señor bendiga a nuestro colegio, a todos los alumnos, a todos los profesores, a todos los padres de familia. Somos indignos pecadores, que damos reloj a Dios por nuestras faltas. ¡Gracias! Amén. 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 Oremos, te pedimos Señor que tu gracia nos presenta y acompaña y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy me reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos respondemos hoy para escuchar la palabra de Dios. Amén. 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 sufrir de vocación de lo que hemos sido llamados. Queridos hermanos, hemos sido llamados para amar, para amarnos unos a otros, sin rencor, sin odio. Ayudarnos unos a otros, ser solidarios. Sobre todo en estos tiempos difíciles, donde muchas familias sufren, hay mucha carencia, hay mucha necesidad. Saben, queridos hermanos, el virus más fuerte y mortal, es el indifferentismo egoísta. Como dice a veces o no, como a mí, no me pasa, que me importan los demás. Apretamos a ser compasivos, misericordiosos. Por ejemplo, cuando dijiste tiempo, una llamada telefónica, una palabra de aliento. Nos necesitamos unos a otros. Sé que muchas personas han perdido sus seres queridos. Mis condolencias a ellos. No es fácil pasar esa experiencia. Y sepan que Dios los ama mucho, y no los abandona. Queridos alumnos, el Señor no solo les da la capacidad de crecer en sus conocimientos. Les ofrece también que su corazón crezca, que aprendan a vivir como hijos de Dios, como hermanos, ser solidarios. En la ayuda mutua, llegaremos a ser obra de Arca, que es nuestra vida, en la vida en que crezca todas nuestras capacidades. Formar nuestros corazones para aprender a amar, para ser hombres de bien, para ser más humanos, para saber enfrentar las dificultades, y no huir, no acobardarse. Las dificultades son oportunidades para crecer, para renovar. No hay que tener miedo a los cambios. Al principio es algo de incomoda, pero luego nos adaptamos. Así como decimos, ¿por qué están cerradas nuestras iglesias? No es que porque nuestras iglesias están cerradas, sino que se han trasladado a nuestros hogares. Nuestros hogares hoy se han convertido en iglesia doméstica. También nuestros hogares se han convertido en colegio. Ver el lado positivo. Nuestros hogares, casa de oración, y casa de educación. Ojalá mantengamos eso, porque nuestros hogares es la primera escuela de formación. Allí se aprenden valores, como el respeto, la responsabilidad, espiritualidad. Allí se aprende a ser hijos de Dios, ser solidarios. En el colegio se va a aprender matemática, lengua y química, otras asignaturas, pero valores se aprenden en nuestros hogares. Queridos profesores y padres de familia, formemos a vuestros alumnos, hijos, para que aprendan a ser felices, no en el futuro, no en el futuro, cuando sean profesional, cuando se casen, sino hoy. Algunos alumnos no son felices, no se quieren, ni quieren a los demás. Descubre la felicidad dentro de tu corazón. San Agustín tiene una frase muy bonita. Dice, Tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. A veces muy tarde nos acordamos a ser felices. Muy tarde nos acordamos a disfrutar de la vida. Queridos padres y profesores, que Dios bendiga su tarea. No es fácil educar, sobre todo en esta pandemia. Nos sorprendió, nadie estaba preparado, pero sé que ustedes son fuertes, valientes, creativos. Han tratado de adaptarse con mucha creatividad. Agradecemos al Colegio Santo Domingo, por brindarnos todas las facilidades, y no perjudicar a nadie en sus estudios. Que Dios les siga acompañando. No se olviden de pedir su gracia, su Espíritu Santo, para hacerles cada día buenos padres y excelentes maestros. Hoy en este día, la iglesia celebra a San Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólogos. Murió Marte, devorado por las fieras. Recibió la corona de partidio. Él nos dejaba una frase muy bonita. Dice, se educa mucho con aquello que se dice. Pero más con aquello que se hace, y mucho más con aquello que se es. Y Dios les bendiga, feliz día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el Papa Francisco, nuestro obispo Márez, nuestro párroco Napa, y sus auxiliares, para que bien siempre a la iglesia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Todos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos para que el Señor, para que el Señor del Pilar, no pase por nuestros corazones, y avive nuestra fe. En Él, como lo hizo, nuestro, Santo Lombardo, Domingo de Guzmán. Todos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por los directivos del consorcio, que nos acompañan virtualmente, desde sus hogares. Por nuestra directora fundadora, doctora, Ruiz de la Cruz, María Gita, su señora madre, Juana de la Cruz, las padre y familia. Roguemos al Señor, todos, señores, escucha nuestra oración. Por todos los docentes del consorcio Santo Lombardo, los catequistas, por todos los de aquí reunidos, para que celebremos con gozo renovado, y piedad profunda, la Sagrada Eucaristía, y captemos con inteligencia su verdadero sentido. Roguemos al Señor, Señor, escucha nuestra oración. Por los domininos y domininas de nuestra institución, en este día de aniversario, roguemos al Señor, Señor, escucha nuestra oración. Dios, gracias a nuestro Señor, salud, radio, f Divisca, mar, señor, autor, Juan, árboles, gira, nam, ército, lunes, arena, ує, santo, eres el verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dores por la función de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cuerpo deba ser entregado a su pasión voluntariamente acercada. Tomó pan, dado que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo, tomada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Agradecemos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el lugar de la salvación. Y te damos gracias, porque nos haces digno de servir de tu presencia. Te pedimos suficientemente que el Espíritu Santo congre y no irá, a cuantos participaban del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdense, Señor, en la iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Carlos Castillo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección con la caridad. Acuérdense, también a sus hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a todos nuestros difuntos que hemos perdido en este año. Familiares, amigos, conocidos. Y de todos los que aporten en misericordia, admítelos en contemplar la luz del perrosco, en misericordia en todos los otros. Así como María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Antigría, Santo Domingo de Jesucristo. Y cuando vivieron en la vista a través de los tiempos, merezcamos poder con Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Hoy vamos a pedir a Dios que derrame esas bendiciones especiales que sean más, más años, más años de formación, de sembrío de la semilla educativa. Dulce comunión, ya que gozo ya, en los brazos de mi salvador. Un corazón que gran bendición en su paraória es mi salvador. Libre salvo En los brazos de la paz Conforme a tu palabra, conceden nuestra paz y la unidad Tu querida es mi reina, conocido de los siglos, amén Ahora vamos a cantar de Javi Verde por los 16 años Jodas de Yenra, a ver todos juntos Jodas de Yenra, a ver todos juntos Muchas gracias Padre Valdión Por haber precedido esta mesa por nuestro aniversario número 16 Y un homenaje al patrono y guía espiritual Domingo de Guzmangasa Así como también un homenaje Al presidente y fundador del consorcio educativo Doctor Danilo de la Cruz Moreno Fortalecidos en la palabra de Dios Y palabras de esperanza Que todo vendrá por añada y dura, mejor Y por las bendiciones derramadas año a año A toda la familia dominguina A todos los integrantes del consorcio Santo Domingo Lo cual le agradecemos Adiós Ha llegado el momento importante De dar honores a la tierra que nos provee De alimento, de casa y de vestido De ser libres desde el año 1821 Nuestra patria, nuestro Perú En señal de respeto a los símbolos patrios Y quienes nos acompañan desde casa Entonaremos nuestro himno nacional Camino al Bicentenario Con cada uno de ustedes Himno nacional del Perú Camino al Bicentenario 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 ¡Gracias! 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 Viva santo domingo el predicador. ¡Viva los 16 años de triunfos! ¡Viva el Consorcio Educativo Santo Domingo de Guzmán! A continuación, desglosamos el programa para este día en las bodas de Hiedra Aives Güeli. En este día lleno de huilo escucharemos las palabras de en quien recae la gran responsabilidad de dirigir, de planificar, de gestionar y ejecutar a través de sus maestros los proyectos académicos a favor de nuestros dominguinos de inicial, de primaria y de secundaria. En guiar, fortalecer y enriquecer la mente humana, de llevarnos a la cima con metas logradas, visión y misión puesta como maestra por vocación. Doctora en Educación, ponente de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, con su mensaje por nuestros 16 años de vida institucional, a la doctora Marialita Ruiz de la Cruz, directora de Santo Domingo El Predicador en Pasador School. Adelante, directora, con su mensaje a la familia dominguina. Hoy, saludamos a la legión de dominguinos, dominguinos líderes, familiares, padres, maestros y comunidad sanitaria en general. Saludamos a las instituciones educativas de los distritos de la granja metropolitana. Hoy, saludamos a la comunidad internacional. Ecuador, Colombia, Argentina, Colombia, México, Brasil, España, Japón, China, Estados Unidos, en forma especial, la granja metropolitana. Hermanos peruanos, hoy, una fecha especial, la fiesta jubilada de Nuestra alma madre, Santo Domingo El Predicador, los líderes de hoy, mañana y siempre, han transcurrido 16 años desde la colocación de la primera piedra. Nuestro maestro, eterno director fundador, doctor Domingo El Predicador, doctor Domingo El Predicador, es una alargada especial, es momento de profunda reflexión. Santo Domingo El Predicador, teológicamente, una dinámica, una unidad monolítica inquebrantable y férrea. Hemos transcurrido educativa e integralmente la formación directa, procedimental y atitudinal de nuestros niños y jóvenes, con esa mirada siempre futurista, con esa mirada siempre prospectiva, escureñando en su sentir diario los deseos, metas y sueños intrínsecos que caracterizan y son inherentes a los educados en franco crecimiento, en franco desarrollo. Como maestros y padres de familia, este misterio no procrastinar jamás sus legítimas aspiraciones de nuestras aspiraciones, de nuestra niñez, de nuestra juventud. Más aún, a unar esfuerzos sin fin y desarrollar acciones empoderables de franco desembolimiento, acorde a las exigencias en este escenario de tecnologías renovadas, de pandemia, desarrollo de inteligencias múltiples y de transformación religiosa. Es importante mencionar, Santo Domingo El Predicador, en este escenario especial, en la cual transforme la educación y actuarnos, la educación remota. Porque la educación no se puede venir. La educación es imparable en el desarrollo de nuestro país. En este tipo de pandemia, la vida es muy especial. Sin embargo, inteligentemente, nos desarrollamos con distanciamiento, aislamiento, combinamiento, respetando los protocolos de bioseguridad. Hoy, decimos, son 16 años de glories y triunfos. Son 16 años de retos cumplidos y hechos por cumplir. 16 años al servicio de la iglesia y la juventud de estudios para nuestra patria. 16 años de excelencia en innovación continua. 16 años de interacción de la triología educativa. 16 años de interacción con la política de la triología educativa a los padres y maestros. 16 años de interacción con la política de la triología educativa. 17 años de interacción con la política educativa. En este glorioso día, los convidados del primero talento uno de secundaria, salgamos a nuestros actuarios de saber, Santo Domingo el Predicador, del distrito de San Martín de Pórez. Hoy celebramos el 6º Aniversario Institucional de Mística y Sacrificios, por sobre todo mucha disciplina y perseverancia. ¿Cómo no recordar al gran maestro de Perú, el doctor Danilo de la Cruz Moreno, nacido en el corazón de los Andes peruanos, Tauca Payasca, Arcax, quien el 31 de octubre del año 2003, colocó la primera piedra de mi colegio, Santo Domingo el Predicador. Esa es la gran responsabilidad a una mujer emprendedora con fuerza guerrera de Inca, que cada día a día logra construir esta casa de estudios, mi segundo hogar, a la cual pertenezco. Le brindamos un saludo fechoso, mujer emprendedora del futuro, doctora Maradita Luis de la Cruz. Siempre recordaríamos cada mañana que la mejor arma del ser humano es la educación. America has solved a missionary security, control of work, educational research, family action, a debate of ideas for the foundations that they are the ecological principle of education that goes on. Santo Domingo el Predicador. Que el señor bendiga el trabajo educativo de todos los maestros de nuestros queridos colegios, Santo Domingo el Predicador. Desde la distancia, le mando este afectuoso saludo a toda nuestra familia domingina. Sin importar donde los encontremos, celebraremos de dicha de ser domininos. Arriba está Santo Domingo el Predicador. El Colegio Santo Domingo el Predicador, formando los días desde hoy, mañana y siempre. Queridos maestros, sus palabras, su aliento, su disciplina y su constancia nos han enseñado a tener una visión y un objetivo en la vida. Aunque mis recuerdos siguen vivos, es como si fuera ayer. Me detenieron a cantar, jugar, leer, escribir, contar y divertirme aprendiendo. Muchas gracias por Dios, maestros. Gracias por el tiempo que nos brindan. Gracias por disfrutar de sus valores indígenas como a Pazúa, nos es ladrón, a Ayuya, nos es mentiroso y a Bacaya, nos es vicioso. Son 16 años de triunfo y de glorias. Con la vida mamada del Santo Domingo, prelegado a desarrollo de proyectos educativos y por Patezco. Los textos domininos entre los destacados. Salvemos al planeta, semblanzos al Nobel, maravillas del Perú, el porqué de las culturas, biodiversidad del Perú, cultura inca. El culturismo del Perú, literatos del mundo, museo de la gastronomía, costumbres del Perú, monumentos y vestigios del Perú. Kino, plena de oro, catálogo cultural del Perú. Master of Master, I have a dream, come to me. Textos literarios, creados por nosotros, que nos abren las puertas del mundo para ser reconocidos como embajadores culturales. Estando presentes en los distintos intercambios culturales, en los países de... Colombia, Panamá, Brasil, Argentina, Ecuador y Puerto Rico. México, Canadá, Japón, España, que cuatro veces en los Estados Unidos y Norteamérica. Porque ser dominino es un gran honor. Campeones de campeones en las diferentes competencias culturales, obteniendo medallas de oro y bronce. Y así poder participar en las certificaciones del Indy Raimi, representando al Antin Suyo, Cusco 2013. Y así también participar en la gran parada militar, representando a las comunidades Ayalinka, Xipibo, Conibo, en Nébora, de la selva peruana en el año 2018. Y en los Juegos Panamericanos realizados en Lima, Perú, en el año 2019. Tuvimos que dejar nuestro proceso de socialización y continuar con nuestra educación mediante la tecnología. Y así seguir creciendo en física, emocionalmente y progresivamente. Desde el trabajo remoto, desde nuestros hogares. Somos los guerreros domininos, con sangre inca de campeones. Arriba, más arriba, en segundo hogar. Nuestra educación no es la respuesta a la pregunta, sino es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Tenemos que proponernos a llegar a una meta, no defendernos hasta llegar a ella. ¡Viva a todos mis aplicadores! ¡Puna de tu favor! 16 años de suceso y victoria, donde continuaremos avanzando. No nos vamos a dejar. Nos vamos a ser los primeros a alcanzar nuestros sueños y sueños. Nos vamos a ganar un rato. Somos domininos, y hoy, con nuestro lenguaje, nos vamos a decir en Quechua. 16 años de suceso y victoria, donde seguiremos avanzando. Jamás nos rendiremos. Seremos los primeros en alcanzar nuestras metas y sueños. Caeremos y nos levantaremos. Somos guerreros domininos. Rima y Cuyayqui, yachana o ajaychana, más harina runa sin hinchista. Aprendamos, preservemos y disfrutamos nuestro idioma quechua. Causachun, Santo Domingo el Predicador. Causachun, Peronuzonchis. ¡Cosachun, Peronuzonchis! Santo Domingo el Predicador. 16 años de glorias y triunfos en San Martín de Porras. 39 años al servicio de la educación, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Chorriños, San Miguel, Carabairio, Comas, Jicamarca, Capito Rey de la Grande.